de la Comisión Orellana ¿Qué nos puede decir del caso que más les preocupa a ustedes el gobierno regional de Lambayeque? ¿Qué nos puede decir del caso que más les preocupa a ustedes el gobierno regional de Lambayeque? ¿Qué nos puede decir del caso que más les preocupa a ustedes el gobierno regional de Lambayeque? ¿Qué nos puede decir del caso que más les preocupa a ustedes el gobierno regional de Lambayeque? ¿Lo mismo va a pasar con las demás regiones? ¿Qué nos puede decir del caso que más les preocupa a ustedes el gobierno regional de Lambayeque? ¿Qué nos puede decir del caso que más les preocupa a ustedes el gobierno regional de Lambayeque? ¿Qué nos puede decir del caso que más les preocupa a ustedes el gobierno regional de Lambayeque? Muchas gracias.